muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal hoy es miércoles 13 de septiembre del 2023 voy a visitar delfines así que acompáñame porque tú verás el santiago bernabéu y yo veré a los delfines si escucháis un delfín no soy yo no soy yo bueno pues bienvenidos un día más a mi canal ya sabes descárgate las aplicaciones que te pagan por andar wewar y macadam mirad cómo está quedando la parte inferior de la fachada esta es la fachada sur del santiago bernabéu las estructuras de acceso del fondo sur también esquina con la torre b mirad qué planos nos hace nuestro amigo javier y mira cómo va quedando la grúa torre y pensaba que habían quitado ya la parte vertical pero aún nada de nada bueno pasamos directamente a la torre c si mi amigo javier no ha sacado la parte de castellana es porque no hay ningún tipo de movimiento así que resumimos ahí tenemos el hueco que van cerrando ayer creo que llegamos a ver solamente pocas lamas pero hoy están llegando hacia la parte central de esta zona de la torre c en el fondo norte disculpad si hay mucho viento estoy en alta mar fondo norte ahora veremos si están colocando lamas también en el hueco de la torre de tiene pinta que sí sí tiene pinta que sí ahí tenemos las estructuras de acceso poco a poco van a ir despejando el suelo tanto el fondo norte lateral oeste bueno el perímetro total del santiago bernabéu porque el domingo tenemos partido aquí contra la real sociedad plataformas lamas esas lamas que han ido colocando en la parte del hueco de la torre c y de la torre de cara lo vamos a ver como decía y vemos todavía esas lamas que dejan aquí porque las van a seguir subiendo a los huecos para ir tapando los mirad cómo va quedando esta zona recuerda darle a like y suscríbete mirad cómo va quedando la piel envolvente del santiago bernabéu otro vistacito más antes de pasar al lateral este ahí lo podemos ver y han completado todo ese sector de la izquierda y falta por colocar en estos dos sectores que tenemos en imagen está las plataformas ahí arriba ahí está pues justo lo que iba a decir las plataformas ahí arriba eso es que van a colocar la más y eso es lo que están haciendo vamos a ver el viernes veremos a ver cómo están todos esos huecos que han ido cerrando durante todos estos días así que al final de semana lo vemos también ahí vemos unas últimas imágenes de esas lamas que van llegando al hueco de la torre de y vamos a pasar a ver las nuevas pantallas del lateral este que han ido colocando en la zona del palco de honor hemos visto todos estos días como traían y colocaban ese material previo a la colocación de esas pantallas así que ahora veremos cómo va quedando de momento el revestimiento final de la torre de tanto la parte inferior en la parte central y en la parte superior nos daba un duro por esta torre pero la verdad es que va bastante bien y ahí podemos ver cómo nos está enseñando nuestro amigo javier cómo van organizando esa acera de padre damián que conecta con la zona del fondo norte también están colocando hojas en vertical en las estructuras de acceso de la parte norte del lateral este ahí vemos los pedazos de cracks que dentro de poco empezarán a colocar de nuevo de forma provisional esos carteles de acceso ahí vemos si escucháis alguna megafonía de fondo es porque están cargando trailers a un barco así que de momento del fin es nada de nada parte inferior de la fachada aún faltan por colocar esas lamas y mirad cómo van demoliendo ese dado de hormigón esa base de hormigón de la grúa torre han tenido que poner dos pica pica dos excavadoras con martillo percutor para poder quitarnos cuanto antes del medio esa base de hormigón viva españa por cierto ahí tenemos la parte central lo que decíamos esas estructuras de acceso al palco de honor en toda esta zona del lateral este han colocado esas pantallas como estamos viendo ahora mismo en pantalla veremos a ver contra la real sociedad si lo habilitan o si no lo habilitan tiene pinta que sí pero saldremos de dudas cuando vengamos aquí a grabar el domingo que va a ver reacción y también haremos un vídeo de cómo van las obras un día de partido a ver si han avanzado o no han avanzado nos vamos hacia plaza de sagrados corazones ahí tenemos la entrada al parking ese parking donde entrarán tanto el autobús del equipo local el autobús del equipo visitante autoridades y demás creo que florentino entra por este lado de aquí las autoridades también pasan a aparcar en la zona del edificio de la seguridad social bueno pues de momento no han colocado la más la parte superior de la torre a como estamos observando vimos como colocaba los nexos pero aún no han colocado las ramas y ahí vemos cómo va quedando la demolición el desmontaje más bien de la grúa a torre lo que he dicho antes no esperaba que en el día de hoy van a empezar con la parte vertical pero bueno la semana que viene ya estará totalmente desmontada bueno pues pasamos de plaza de sagrados corazones al fondo sur del santiago bernabéu aquí nos acercamos un poquito más para ver cómo van desmontando la grúa a torre ahí vemos esos sectores esos módulos como queráis llamarlos o decirlos donde los van a copiando justamente donde estamos grabando donde al lado de la grúa aguado lo van dejando acopiado y con las góndolas que hay pues se lo llevan ya a sus correspondientes de delegaciones antes de pasar al interior está quitando un barco porque se va y se marcha ahí vemos cómo están colocando esas hojas en las puertas de acceso en el fondo sur otro vistacito esos trabajos que se están produciendo al igual que también esa plataforma que van a desmontar en breve en la castellana así que tienda oficial del real madrid de forma provisional por las obras la más en la parte inferior la más en la fachada y pasamos al interior vente conmigo qué tal muy buenas y bienvenidos al interior del santiago bernabéu hoy miércoles 13 de septiembre del 2023 mirad cómo están empezando a recoger el terreno de juego en este caso están empezando a llevarse las grúas y plataformas porque hay que sacar de nuevo el césped este domingo tenemos partido así que tenemos que evacuar tenemos que despejar toda esa zona para dar paso y lugar a las bandejas del césped retráctil ahí podemos ver cómo han completado también esos tres sectores con los nuevos asientos la verdad que ayer no hicieron mucho en ese sentido no completaron muchos asientos pero hoy ya podemos ver esos tres sectores completamente listos palcos del primer anfiteatro de momento no están habilitados no hemos visto muchos trabajos durante estos días así que habrá que esperar un poquito más totalmente destapados para seguir trabajando en el interior esos asientos nuevos ya totalmente instalados también subimos un poquito la mirada y tenemos los trabajos en el restaurante panorámico donde vimos cómo colocaban ese andamio para colocar el recubrimiento final ahí tenemos la esquina del fondo norte con el lateral este que la verdad que va bastante avanzada la semana que viene no se podrá trabajar en las estructuras porque tenemos partido el miércoles aquí en el santiago bernabéu así que no dará tiempo a ver estos trabajos que hemos visto durante estas dos semanas con el parón de selecciones que por cierto españa ha hecho muy pero que muy buenos partidos ganando con superioridad ahí tenemos lo que decíamos antes la estructura del restaurante panorámico en el fondo norte con el lateral este dejamos un modo gran angular del interior del santiago bernabéu poco a poco van despejando lo que decíamos la losa del terreno de juego el lateral este ahí con esas vallas de forma provisional por las obras ya sabéis que en el primer y segundo anfiteatro y segundo y tercer anfiteatro no han terminado aún con esos palcos esa línea de palcos y por eso están todavía esas lonas típicas y características de los partidos ahí tenemos la zona de tribuna ya con los nuevos asientos también tenemos la grada baja y grada alta aún con los antiguos y tenemos también la zona del palco presidencial que hemos visto como estos días de nuevo se producían esos trabajos y retiraban esa estructura en la parte central ya para el jueves o el viernes tendremos toda esa zona completamente lista y esperemos que sea definitiva grada abatible hoy en día muy importante porque estamos viendo cómo se van las grúas que han estado trabajando en la estructura del vídeo marcados 360 grados y nos vamos al fondo sur esquina con lateral este grupo y uzi que tenemos un vídeo muy pero que muy divertido en el canal que lo subimos el otro día y esos trabajos también esa línea de palcos del tercer y cuarto anfiteatro que no cesan no paran toda esa zona no se vio operativa para el partido contra el getafe veremos a ver para el partido contra la real sociedad esperemos que ya estén completamente operativos estoy viendo a un cangrejito que me está saludando y creo que está receptivo así que le voy a decir que se suscriba a mi canal bueno pues ese es el fondo sur del santiago bernabéu ayer vimos cómo empezaban a colocar esos asientos en la línea de palcos esos nuevos asientos ya en las terrazas pero tiene pinta de que aún no van a estar operativos en el lado opuesto vimos como ya estaban los asientos pero aún no habilitaron todos esos palcos para el partido contra el getafe así que tendremos que esperar un poquito más esquina del fondo sur con el lateral este ahí vemos cómo siguen trabajando los pedazos de cracks vemos cómo sacan de nuevo otra vez las bandejas imagino que lo hicieron la semana pasada un día simplemente para meter las bandejas y otro día para sacarlas yo imagino que mañana las sacarán porque el viernes hay que preparar todo colocar las porterías y demás trabajos para dejarlo todo operativo ahí tenemos las pantallas esas tres filas de pantallas que han ido colocando en la estructura del lateral oeste disculpad si no se escucha muy bien es que hay fuertes vientos esperemos que no me vuela hoy no he comido bien así que es posible que me vuela y ahí vemos el momento exacto en el que una de las grúas se mete por la grada abatible así que con eso prácticamente me voy a ir despidiendo del vídeo de hoy muchas gracias a todos por haberlo visto muchas gracias a javier por supuesto eres un pedazo de crack así que dale a like suscríbete que acabamos con las imágenes de este segundo anfiteatro en la vista panorámica del tour bernabéu donde han ido quitando como vimos ayer esos asientos ahora mismo están pintando y en estos días veremos cómo colocan los nuevos asientos nos vemos chao